Hola, me llamo Sara Iguaza y me gustaría mostrarte lo que es y lo que hace Plena Inclusión. Comenzamos. Desde 1964 Plena Inclusión trabaja por una sociedad más inclusiva y un mundo más accesible para todas las personas. Pero ¿cómo lo hacemos? Trabajamos para defender los derechos de las personas y la calidad de vida de más de 150.000 personas, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia. Lo hacemos desde 4.000 centros y servicios, todo gracias a la entrega de las familias profesionales, voluntarios y voluntarias y al compromiso de 940 asociaciones integradas en 19 federaciones y 3 organizaciones hermanas. Somos una gran comunidad que no olvida a las personas con más necesidades de apoyo. Es así, lo más importante es que de nuestro lado está el poder de las personas.